¡Suscríbete al canal! Pero podrían no servirte a vos. Así que son simplemente consejos que podés tomar o no. Por otro lado, también hay que decir que hay muchos de estos consejos que están basados en experiencia como estudiante. Así que eso también puede ser muy relativo. Entonces, voy a dividir en tres. Por un lado, voy a hablar de la parte práctica, por la parte teórica y por la parte de los exámenes. Así que voy a empezar por la parte práctica. Por supuesto, dependiendo de la carrera que hagas, vas a tener una materia de matemática dividida en práctica teórica, pero eso puede variar según la carrera. Puedes tener una teórica práctica todo junto, donde un profesor da todo, o tener clase teórica con un profesor, práctica con otro profesor, o ayudantes, etc. Eso también varía mucho cómo encargar la materia. Pero bueno, vamos a tratar de hacer algo bastante generalizado. Entonces, también recomiendo que vean el video de los consejos para la carrera de matemática. Si bien es específico para la carrera de matemática, está muy relacionado con lo que voy a decir en este video. Entonces, primero, la parte práctica. La parte práctica hay que entender que está muy ligado a la parte teórica. Pero, aún así, también hay una cuestión que tiene que ver con cómo se aprueba la materia. Entonces, si la materia está dividida en práctica y teórica, en general uno tiene que aprobar parciales, esto era lo que me pasaba en mi caso, parciales, dos parciales, tres parciales, etc., para llegar al final. El final era práctico, perdón, el parcial era práctico y el final era teórico. Con lo cual, había una cuestión de que la práctica, hacer las prácticas, eran para poder aprobar los parciales. Y la parte teórica era más para aprobar los parciales. Entonces, acá viene una recomendación que va bastante en contra con lo que se suele decir, pero es lo que me sirvió a mí. Que es lo que tiene que ver con hacer ejercicios. Hacer ejercicios, digamos, es la clave, por supuesto, de la práctica. El problema es el siguiente, y esto ocurre en muchas universidades, que es que implícitamente se da una cultura de hacer ejercicios por hacer ejercicios. Entonces, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero me pasó a mí, que me decían, bueno, vos querés aprobar la materia, hace ejercicios, hace todos los ejercicios que puedas. Hace ejercicios, ejercicios, ejercicios. Esto es algo que se va a repetir en los exámenes, después lo voy a decir en la parte de los exámenes. Hacer ejercicios, ejercicios, ejercicios hasta el fin. Lo cual, por experiencia, me parece un pésimo, pésimo consejo. Pésimo consejo. Entonces, el consejo sería no hacer ejercicios porque sí. Este consejo tiene que ver con cómo encarar la materia. Hay una cosa que yo no voy a discutir y que todos vamos a estar de acuerdo. O sea, si uno no aprueba la materia, uno se queda estancado y es lo más difícil de todo. El problema es con las carreras donde uno aprueba materia si no aprendió nada. Porque lo único que aprendió es cómo aprobar los parciales. Y de la materia no aprende nada porque simplemente encontraste la fórmula para los ejercicios. Y eso es lo que habría que tratar de evitar. Yo sé que es difícil porque la prioridad es aprobar los parciales, lamentablemente. Muchas universidades que ponen un montón de trabas, muchos filtros y una dificultad extrema totalmente absurda, y eso pasa mucho, obliga a los estudiantes a crear este tipo de costumbres de juntarse en la biblioteca durante millones de horas simplemente haciendo ejercicios y yendo hacia la nada misma. Pero por supuesto, con el consejo de, bueno, por lo menos uno de los ejercicios que hiciste va a aparecer en el parcial y entonces lo vas a poder hacer. Pero mi consejo es justamente no hacer eso, sino hacer los ejercicios necesarios, no hacer pocos ejercicios, pero no hacer ejercicios por hacer ejercicios. Es decir, si yo tengo una práctica, supongamos que tengo un ejercicio de una práctica que sea, resolver integrales, supongamos con algún método, no sé, sustitución. Y supongamos que acá aparecen, no sé, 30 incisos, ¿no? A, B, C. Que esto pasaba en las prácticas que tenía. Esto era muy común. Podías tener una práctica de 50 ejercicios y algunos incisos tener 30 adentro. Esto es muy común. Entonces la pregunta es, ¿realmente vale la pena hacer todo eso cuando uno va a gastar un montón de tiempo? Porque esto de hacer todos los ejercicios, porque sí, implica gastar todo el tiempo posible. ¿Y hasta qué punto está bien aprovechado ese tiempo? No solo eso, todo el estrés que uno se autoimpone, porque sabe que si no lo hace, corre el riesgo de no aprobar el parcial. Entonces mi recomendación es, hace ejercicios de sustitución, pero no hagas todos. Trata de hacer, si son 30, hace 15, hace lo que creas que son más importantes, pero no gastarse en la repetición por repetir. Más que nada porque lo que me pasaba a mí es que te crea una, digamos, no quiero decir adicción, pero una costumbre fea, porque cuando terminas de hacer todos los ejercicios, es como que el objetivo que te quedó fue, listo, ya sé toda la forma de hacer los ejercicios, pero digamos de aprendizaje no quedó nada. Y lamentablemente eso se va repitiendo con todo el temario. Entonces al final de la materia uno aprende un montón de métodos, pero no se lleva ninguna moraleja. Entonces esto tiene que ver con que uno tiene finito tiempo y tiene que distribuirlo bien. Entonces mi recomendación es, cuando digo no hacer ejercicios porque sí, es no crear una costumbre de hacer ejercicios por hacer ejercicios. Porque aparte puede ser muy frustrante si uno hace todo esto y después no aprueba, cosa que puede pasar si es en el caso donde uno hace ejercicios y después en los exámenes no aparecen esos ejercicios y no aparecen cosas totalmente distintas. Entonces tiene que ver también con no estresarse de más en las materias de matemática. Y tiene que ver también con que ese espacio que vos dejas en tiempo, no solo lo puedas usar para vivir otras cosas, sino también para la teórica de lo que vamos a hablar después. Pero antes tengo un consejo más para la práctica que está ligado otra vez con los ejercicios. Por un lado digo no hagamos todos los ejercicios porque sí, pero por otro lado no hacer ejercicios sin respuesta. Y esto sí es algo que me pasó muchísimo a mí. Y si a ustedes vienen y le dicen, ah, toda la práctica. Bueno, la práctica no tiene respuestas, están perdiendo el tiempo básicamente. ¿Por qué? Porque si ustedes no pueden chequear lo que hicieron, entonces ¿dónde está el aprendizaje? Ustedes pueden estar aprendiendo todo mal, que de hecho era lo que me pasaba a mí. Esto es directamente de la experiencia. Tenías una práctica gigante donde lo único que podías hacer era consultar a los profesores. Y vos tenés 4, 5, 6 profesores para 50 personas para cientos de ejercicios. La matemática justamente te dice que es imposible poder chequear todos los ejercicios que haces. Entonces si ustedes no tienen forma de chequear los ejercicios que hacen, están perdiendo el tiempo. Tienen que intentar conseguirlo. Y yo sé que esto es muy referente a cada universidad y cómo están hechas las materias. Hoy, por suerte, a diferencia de hace 15 años cuando cursé, hay bastantes recursos en Internet. Entonces traten de buscar recursos en Internet. Eso también lo dije en los consejos para la carrera de matemáticas. Usen WolframAlpha. Acá es importantísimo. WolframAlpha. WolframAlpha les puede dar la respuesta. Por ahí no les dicen el cómo se hace, que eso también es importante, pero por lo menos tienen la respuesta. Porque yo estoy acá dando como, por lo menos esté la respuesta. Lo ideal sería que también esté el cómo hacerlo. Pero bueno, es un tema de saber digamos qué es lo que uno está haciendo. Si está haciéndolo bien o mal. Así que créanme que estos dos consejos los estoy dando desde mi propia experiencia. Vamos a pasar ahora a la teórica. La teórica es un mundo distinto y la teórica también tengo que hacer un par de aclaraciones. ¿Por qué? Bueno, porque la teórica tiene mucho peso en la carrera de matemáticas. Las otras carreras tienen un peso, pero no el mismo peso. Digamos, en la carrera de matemáticas se ve bien profundo la teoría. Entonces, también este consejo es muy referente dependiendo de cuál es tu carrera. Si es una carrera aplicada, bueno, tal vez no sea necesario administrar los tiempos. Cuando yo administro los tiempos es entre teórica y práctica. En matemática, si tenés una carrera de matemática o alguna carrera que sea muy pesada en matemática o puede ser física o alguna ingeniería, tal vez sí sea importante que ustedes este tiempo que ustedes se pueden salvar de práctica utilizarlo en teórica. Entonces, esto lo tienen que administrar según lo que ustedes crean para su materia. ¿Cuánta importancia tiene la teoría? Si ustedes están en una carrera donde es pesado la teoría y referente a este consejo que di acá, es muy importante aprender la teoría para que justamente ustedes puedan indicar el camino, ver el camino del aprendizaje, de qué están aprendiendo, no simplemente hacer las cuentas porque sí. Por eso yo siempre critiqué esos consejos de hacer ejercicio, hacer ejercicio, hacer ejercicio, porque hacer ejercicio es una forma de decirte como no analices, vos andá y haces los ejercicios y punto. Y la teórica es muy importante, toda la teoría matemática tiene un peso importantísimo. El problema es que muchas veces por distintas razones se desliga mucho la parte teórica de la práctica. A veces se da teoremas y después en la práctica se da algunas aplicaciones pero se desliga mucho y a veces uno piensa que aprende cosas teóricas que no las puede aplicar a la práctica y eso es un problema porque en realidad siempre están ligadas. Yo recomiendo dedicarle buen tiempo a la teórica y una recomendación más es que con la teórica acá sí analizar con detenimiento. Acá es muy importante si ustedes ven un teorema reverlo muchas veces. entender cada parte porque sí desmenuzarlo totalmente en contra de lo de hacer ejercicios porque sí acá tenés que desmenuzarlo bien analizarlo bien qué le está diciendo ustedes saquen una conclusión de cada cosa que ustedes ven teórico porque todo tiene una razón a veces es difícil verlo en la teoría con un buen entendimiento en la teórica ustedes deberían estar bien parados para los ejercicios de la práctica y para lo que se ven a los exámenes que es lo que vamos a decir ahora porque en los exámenes puede pasar varias cosas una de ellas es que los ejercicios que les den por ejemplo los parciales no tengan que ver con los ejercicios de la práctica entonces ahí la teórica va a tener un peso importante pero el principal consejo es no hacer exámenes porque sí y esto otra vez está relacionado con lo que dijimos antes hacer exámenes viejos todos los que se pueda hasta el de 1959 no tiene sentido sí dar la importancia a los exámenes donde están los problemas importantes identificarlos pero otra vez la actitud esa de hacer todo lo que se pueda para que después venga el final o el parcial y yo ya he hecho todo lo que había no tiene mucho sentido porque te puede salir mal igual y vas a haberte estresado mucho más y lo peor de todo es que no tiene sentido pedagógico es decir ustedes no aprenden nada simplemente por repetición es mucho más importante entender cuál es el objetivo teórico práctico de cada problema o sea más que nada teórico o sea cuál es la importancia de ese ejercicio en sí mismo por eso les digo estos son consejos que me sirven a mí ¿por qué? porque lo que entendí al final y pueden ver que todos estos consejos están enfocados en una cuestión es de tratar de disfrutar la carrera que no se convierta en una maratona hacia la nada misma aún así voy a dar dos consejos más para los exámenes que son muy míos de una persona que le costaba mucho y están relacionados uno es revisar todas las cuentas con calculadora con lo que se pueda revisen todas las cuentas por lo menos una vez es una porquería hacer eso pero háganlo un error de cuentas a veces te puede costar un examen lamentablemente es así y el otro consejo que es muy mío es quedarse hasta el final esto obviamente ¿por qué es? bueno porque si vos hiciste todo bien y crees que está bien y ya lo revisaste entregalo ok no me hagas caso en ese caso no por supuesto que si lo pongo acá es porque a mí nunca me pasaba eso pero quedarse al final significa bueno a ver si me queda tiempo ya lo terminé y puedo revisarlo otra vez lo reviso otra vez entonces lo de quedarse hasta el final quiere decir más que nada aprovechar el tiempo no no necesariamente quedate hasta el final sino aprovecha el tiempo tampoco te vas a volver loco o sea revisarlo sí pero no en exceso revisarlo una vez o dos veces más no porque llega un momento donde ya vas a revisar tantas veces que ya vas a empezar a dudar de vos mismo capaz una vez lo revisas y haces una cuenta mal que estaba bien entonces siguiendo lo que dije antes no volverse loco tampoco es así lo intentaste estudiaste lo revisaste ya está como digo estos consejos son muy míos porque es por lo que yo viví yo por una parte me di cuenta que no quería sufrir tanto la carrera y cambié algunas cuestiones y había algunas cosas que me decían de hacer que a mí no me servían entonces esto es más que nada si te sirve puede que no te sirva y está bien porque es muy personal como encara cada persona una materia porque digamos otros estudiantes les servía lo de hacer ejercicio para hacer ejercicio todo el día hasta que se termine o hacer cosas que yo no hacía entonces esto es si te sirve yo esto es más que nada lo que me sirvió porque siempre traté de disfrutar la carrera cosa que no es sencilla si en tu universidad es muy difícil así que por eso que tenés que tomarlo digamos según cómo vengas vos trabajando y cómo se hace en el lugar donde vos estás para mí por ejemplo quedarme hasta el final era importante porque nada era como tengo el tiempo lo voy a usar pero también sabía que cuando me empezaba a volver loco revisándolo era ya momento de entregar así que estos son los que me sirven a mí pero también están los que te sirven a vos y los puedes dejar en los comentarios para que otros lo lean también porque no hay un método se los puedo asegurar he visto de todo así que simplemente yo les cuento mi experiencia lo que me sirvió pero ustedes pueden tener sus propias fórmulas eso es lo más importante que se ha es lo más que se ha lo más lo más lo más lo más es lo más Gracias.